El Ejido de la Virginia en profecía, Luis Fernando Mena, criador, Diego Fernando Ramírez, propietario en Rancho El Álamo, de Girardot, Antioquia. Dos, pretenciosa de Inversión en Milán, Daniel Eduardo Naranjo. Cónsul de Gran Dinastía en Fantástica, Inversión en Milán, criador, Luis Alfonso Aldana, propietario. Tres, exótica de Santa Guadalupe, José Loaiza. A Arónen, Emperatriz de la Fortuna, Luis Ebelio Osorio, creador, Tierra Santa, propietario en Pereira, Monta, José Loaiza. Cuatro, Atenea de Villa Fabiola, Jorge Andrés Gómez. Onis, en Pretenciosa de Villa Fabiola, Jorge Hernán Fernández, creador, propietario de Villa Fabiola, en Pereira. En su prueba individual. Con el número uno, Princesa Amapola, de Villa Pablo. Registro certificado de Azocava, 45 meses de edad, color castaño. Elegido de la Virginia en profecía. Abuelo materno, tronador de Galicia. Luis Fernando Mena Saldarriaga, creador, propietario de Diego Fernando Ramírez Ocampo, en Rancho El Álamo, de Giraldota, Antioquia. Monta, Joni Alexander Gómez Rojas. Princesa Amapola de Villa Pablo. El día de acá le mando a decir que cuando él entre, si usted le haga la huya de su casa. Cuando entren los carros, yo lo mando a hacer, si usted le haga la huya de su casa. No discriminar, ni usted ni yo, el pueblo abrigo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Gracias. 14 de octubre, aniversario, premios y sorpresas que la ganancia en su aniversario cesca. Cooperativa de ahorro y crédito con más de 40 años sin caldas. Con el número 3, exótica de Santa Guadalupe. Saina de 44 meses con registro de crines certificado. Hija de Aarón, en la emperatriz de la fortuna. Arafat del Punto, su abuelo materno. Criador Luis Evelio Osorio Quintero, propietario criador Tierra Santa de Pereira. Monta José Loaiza. Exótica de Santa Guadalupe. La Cámara Mario Castaño, agroneira, atendido por profesionales Susana Marín. Y Jairo Pérez Quintero. ¡Gracias! 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 Categoría de las potrancas del trote y del galope colombiano de 36 a 48 meses de edad. Entran cuatro potrancas en la competencia. Entran cuatro potrancas en la competencia. Hubo una potranca que tuvo que ser retirada por docilidad. Fue claro cuando la potranca, al momento de hacer la transición al galope, al entrar por la tabla, expulsa sus dos posteriores hacia atrás, lanzando, elevando sus dos posteriores al momento. Por favor, ponen en movimiento la potranca con el número dos, si es tan amable. Esta es la potranca que para el día de hoy ha sido más penalizada en sus puntajes. Una potranca, si la vemos, de unas bonitas hechuras largas de su línea dorsal. Una potranca de falsa conducción, que es pecado que ha tenido la potranca para el día de hoy. La potranca es la potranca del segundo lugar, la cinta roja. Por favor, la potranca número tres, si es tan amable. Esta es una potranca que impacta la vista. Es una potranca de una bonita reunión, de una bonita mecánica, así como la ven en ese momento de línea recta. Si le ven su pela a la anterior, véanle la rienda en ese momento. Es una potranca que va suelta en su bocadura, suelta por el bozal. Es una potranca que va muy bien en su proceso de arreglo. ¿Qué falta penalizable tuvo la potranca para haber quedado en el primer puesto? La potranca se hace en memoria en la prueba individual, en el ocho. Ella merma su ejecución, merma su cadencia. En el momento de los giros, tiene que ser ayudada de su montador para recordarle qué es el oficio que está haciendo. Y ella tiene, se le calciga también sus aplomos, porque en el momento de los giros se nota que ella se incomoda un poco en sus posteriores. Y por eso para el día de hoy, la cinta azul del primer lugar, es una potranca que se le nota muy buen proceso de arreglo. Y por favor, la potranca número uno, si está en amable. Y en ese orden de ideas, es una potranca, si la ven por su embocadura, una potranca que también va bien llevada, con una buena posición de cabeza. Es una potranca que al momento de trotar, no tiene quizá la elevación de las otras dos potrancas. Pero todo el tiempo ha sido sostenida, rítmica, manteniendo el ritmo en todo momento, tanto en los giros como en la línea recta. Por favor, la galopa, si es tan amable. Y si la ven ahí, es una potranca que hace una bonita transición al galope. Si es una potranca aún muy joven, pero se le nota su habilidad para galopar. Para ella, con mucho gusto, la cinta de mejor potranca en proceso del trote y el galope. Se declara mejor potranca en proceso de adiestramiento del trote y galope a Princesa Amapola de Villapablo. Elegido de la Virginia en la profecía. Luis Fernando Mena, criador, propietario Diego Fernando Ramírez Ocampo, en Rancho El Álamo de Girardot, Antioquia. Monta, Johnny Alexander Gómez Rojas. Felicitaciones. Primer puesto, exótica de Santa Guadalupe. A Arón, emperatriz de la fortuna. Luis Ebelio Osorio, creador, propietario de Tierra Santa en Pereira. Monta, José Loaiza. Segundo puesto, pretenciosa de inversión en Milán. Cónsul de Gran Dinastía en la Fantástica. Creador de inversión en Milán, propietario Luis Alfonso Aldana, en la Milagrosa de Manizales. Monta, Daniel Eduardo Naranjo. La pólvora. Gerente Francisco Javier Gómez Castaño. Mercalda, siempre más barato, siempre Mercalda. Monta, el 30 de septiembre de madrugas, y hoy que obtuve en la marcha, a lo que es San Juan Bautista, comité de ganaderos de Nena, la pinoquicina, a un contato de la nota. ¡Gracias! Gracias.